¡Buenos días! Hola. Nate, esta es Grace, tu nueva jefa. Hola, encantada. Lo mismo digo. Yo me quitaría la corbata. Vamos, Nate. Espera, ¿qué? ¡Sammy! ¡Eh, eh, eh! Nate, cógele de los pies. Bienvenido a Short Term 12. Vale. ¿Cuánto tiempo se quedan aquí? Se supone que menos de un año, pero algunos llevan aquí más de tres. Cuidamos de ellos hasta que el condado decide dónde llevarlos. ¿Y qué me pasa en la cabeza? Flores, para representar las ideas tan peculiares que brotan de tu fabulosa mente. Esta es Jaiden. La semana pasada le mordió la nariz a su terapeuta. Le he dicho a su padre que la cuidaríamos bien. Yo cuido bien de todos. Sí, conozco las normas. Ni cinturones, ni tijeras, ni cuchillas, ni puta libertad. Ni tacos. Mierda, lo había olvidado. Tu padre saldrá en una semana de la cárcel. ¿Quieres que hablemos de eso? ¿Sabes que podemos hacerlo? Eres la persona más rara y maravillosa que he conocido en toda mi vida. Jaiden, tu padre te ha hecho daño. Te sigue haciendo daño. Grace, eres una trabajadora más. Interpretar lágrimas no es tu trabajo. ¿Te dijo que su padre estaba abusando de ella? No tuvo que hacerlo. Está muerta de miedo. ¿Pero qué coño os enseñan en la escuela? ¿Te estás volviendo loca? Llevo esperando tres años a que por una vez sigas los mismos consejos que les das a los chicos y aprendas a hablar sobre lo que está pasando en tu cabeza. No puedo hacer esto. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? Te quiero muchísimo, Grace. Tanto que es una locura. El Lo Gracias por ver el video